Muy bien, estamos de vuelta acá. Vamos a pasar al siguiente webinar presentado por Eulogio Brian Brown Cartagena, técnico superior en sistemas informáticos del Instituto Sarantagnani, estudiante de la carrera de informática en la Universidad Mayor de San Andrés, miembro y tutor de Arduino en la Arduino Open Source Community, La Paz Bolivia y desarrollador de proyectos con Arduino. Es un honor tenerte acá con nosotros, Brian. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Espero que sea de su agrado esta ponencia. Mi nombre, como bien mencionaste, es Brian Brown y un gusto, ¿no?, conectarme con ustedes. Muchas gracias, Brian. El día de hoy, Brian nos estará dando el webinar denominado Arduino con IFTT. Adelante, Brian. Como bien mencionaba, mi nombre es Elogio Brian Brown Cartagena y vengo desarrollando ya un tiempito lo que son proyectos con la placa no de MSU y otras placas. Y también así trabajando con la plataforma Arduino. En esta ocasión quisiera más que todo mostrar algunas personas que no están o no conocen tal vez lo que es IPTTT. Perdón, ahí en la presentación falta una T. Es esta plataforma que nos permite conectarnos con algunos servicios online, ¿no? Bueno, primeramente, tal vez, recalcar lo que son estas siglas. Estas siglas vienen de lo que es en inglés IF THIS THEN THAT. Lo cual podemos traducirlo y esto nos indica que prácticamente si sucede esto, que suceda esto otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta plataforma vamos a hacer alguna acción y esta acción va a tener una reacción. Ya. ¿Qué es IPTTT? Esta plataforma prácticamente es un servicio web que nos va a ayudar a sacar el máximo partido a los diferentes servicios online que utilizamos actualmente. Con servicios online nos referimos a lo que es Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram y algunos otros servicios, ¿no? Bueno, prácticamente esta plataforma nos permite conectar con todos estos servicios, ¿no? Como les mencionaba, lo que podemos hacer es tal vez un ejemplo que no viene orientado a lo que es el desarrollo con Arduino. Bueno, podemos hacer que en un cierto horario nos mande un mensaje a nuestro Telegram o ya sea WhatsApp o tal vez postemos en nuestro perfil de Facebook. Cuando nuestro celular esté con la batería baja o no sé, podemos programarlo mediante esta plataforma. Tal vez un mensajito ahí, auxilio, necesito un cargador o algo así, ¿no? Ya para venirles, dándoles, o sea, para que vengan dándose idea, ¿no? De lo que es esta plataforma o este servicio web. La funcionalidad de IPTTT. Esto nos permite configurar un disparador o un evento que desencadenará una reacción. Como les decía, ¿no? Vamos a tal vez programar algo, una acción y esta acción nos va a poder realizar tal vez otra acción. Tal vez un ejemplo podría ser en un cierto horario poder percibir que ya no hay iluminación o ya no, o el sol ya se está escondiendo, por así decirlo. Podemos programar que a nuestro celular nos llegue un mensaje diciendo de que el sensor, el sensor de luz ha detectado que ya no hay iluminación natural y active tal vez las luces de nuestro patio. Nos manda un mensaje primeramente y nosotros podemos confirmar, ya sea mediante un chatbot o tal vez un mensaje a cierto contacto, ¿no? O a cierto grupo o a cierto canal de, en este caso un ejemplo, Telegram o ya sea WhatsApp o Messenger, ¿no? También podemos conectarlo con esta plataforma con lo que es Google Assistant, el Google Assistant o tal vez otros asistentes personales, ¿no? Ya, tal vez ahí aprovechando lo que es estos, lo que son inteligencia artificial. Ya, en esta imagen podemos apreciar prácticamente lo que es el sitio web, ya ingresando lo que son los webhawks. Estos webhawks prácticamente son los que nos permiten desarrollar las peticiones, ¿no? HTTP. Entonces, acá podemos apreciar dos partes, tenemos dos partes en acá. En la primera parte está, si esto, entonces eso. Como les decía, vamos a programar en la parte superior donde dice, si esto, vamos a agregar alguna función o programar alguna acción. Esa acción va a tener su consecuencia, entonces eso, ¿no? Y vamos a programar. En este caso, en la primera parte, vamos a programar lo que es un webhawks. Este webhawks nos va a permitir conectarnos con nuestra placa Arduino o bien otro diferente de placa mediante la plataforma de mismo Arduino, ¿no? Una vez buscamos lo que es este servicio del webhawks, tenemos acá dos opciones, ¿no? Y como podemos ver, esta plataforma está abierta a sugerencias. Tal vez alguno de ustedes va a incursionarse más o va a investigar más, va a trabajar tal vez más con esta plataforma. Puede realizar su sugerencia. Tal vez requieran otras funciones. Como ven acá, anteriormente, en otras versiones, solo había esta solicitud web. Entonces, si no me equivoco, se ha adicionado esta otra función. Entonces, para este ejemplo, vamos a presionar en acá, recibir una solicitud web, ¿no? Vamos a trabajar con eso. Esta solicitud web, lo que va a hacer es crear un evento. En este caso, en nombre del evento va a ser DIS prueba, va a ser nuestro disparador de prueba. Recalcarles de que estos eventos, con esta plataforma, nos va a permitir tener tres variables. Mediante esas tres variables vamos a poder trabajar ya sea tres sensores o tres actuadores. En este caso ya tenemos, ¿no? En la parte superior ya tenemos lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a recibir una solicitud web. Esto, en esta parte nos referimos a que nuestro, el programa que viene introducido en lo que es nuestra placa Arduino, va a mandar una solicitud a lo que es IFTT. IFTT va a recibir esa solicitud. Esa solicitud se refiere a que va a mandar los datos que va a percibir de algún tipo de sensor. Por ejemplo, un sensor de movimiento va a mandar, bueno, la señal que se activó. Y mediante esa señal podemos hacer, ¿no? Alguna acción. Que en este caso vamos a programarlo. En esta parte de acá, en la parte inferior, donde dice entonces, ¿no? Agregamos eso. En este caso, para este ejemplo, vamos a usar lo que es la Telegram. Vamos a, acá, a elegir. Como ustedes pueden ver, tenemos estas opciones. Igual está abierto para poder solicitar, ¿no? A los desarrolladores otras opciones. Podemos, como el ejemplo, les decía, del sensor de movimiento. Tal vez podríamos agregar o trabajar con estas dos opciones, que es enviar foto o enviar video. Cuando un sensor de movimiento se active, podríamos autoenviarnos o mediante chatbot que nos envíe un video. Mediante una cámara, una cámara IP que tenemos en algunos hogares, en algunos lugares que hemos podido apreciar. Podemos enviar un video, como les decía, o tal vez capturar una foto de qué es lo que está pasando en ese momento. Y eso que nos envía, tal vez, a nuestro, a ese chat que les decía. En este caso, vamos a realizar, vamos a utilizar esta opción, que es enviar un mensaje, ¿no? Nos va a mandar la señal, solamente la señal o un mensaje donde, que podamos apreciar que se ha activado o ha sucedido un movimiento, ¿no? Una vez hecho eso, en acá ya nos, nos, este, nos, nos pregunta si queremos acceder a lo que es Telegram con IFTTT. Nos permite confirmar, ¿no? Que estamos accediendo a ese servicio. Ya. En esta parte de acá, yo voy a trabajar con el chatbot de lo que es IFTTT. Una vez hecho esto, acá presionamos, confirmamos. Autorizamos, como les decía, para el trabajo de lo que es Telegram con IFTTT. Luego de eso, como podemos apreciar acá, podemos crear lo que son las applets. Ya. Ya. Luego de eso, pasamos a la otra configuración, que es el evento, ¿no? Este evento, vamos a tener, bueno, prácticamente eso sería el mensaje que nos va a llegar a nuestro chat. En esta parte de acá, en la parte superior, podemos configurar a dónde nos va a llegar el mensaje, una vez realizada la petición web. En este caso, voy a utilizar el chatbot, ¿no? Como mencionan acá, podemos conectar con otros grupos o canales. Entonces, ya verán ustedes, ¿no? Qué opción elegí. El mensaje que nos va a llegar a nuestro celular o a nuestro dispositivo, va a ser el nombre del evento. Estamos configurándolo acá, ¿no? Entonces, lo que va a llegar es el nombre del evento. Si recuerdan, el nombre del evento era Disprueba. Nos va a llegar ese nombre ocurrido en, o sea, el horario, en qué horario se ocurrió ese movimiento. Y acá, el valor. En este caso del ejemplo, vamos a utilizar la variable 3, donde va a detectar, ¿no? Bueno, como algunos saben, que cuando el sensor de movimiento detecta un movimiento, percibe una señal, manda una señal, perdón. Ya sea un 1 o un 0, eso podemos programarlo mediante Arduino. En este caso, nos va a mandar un valor 1. Y ese valor 1 vamos a poderlo apreciar mediante la aplicación Telegram. O sea, cada que ocurra un movimiento inadecuado, nos va a mandar una señal, el valor 1. Eso, vamos a poder apreciar en nuestro celular y nosotros podemos, tal vez, realizar otra acción. Alguna acción de seguridad. Aquí nos pregunta para confirmar la acción. Bueno, prácticamente sería eso. Después, hay una parte donde tenemos que introducir a lo que son los webcocks. Introducimos, configura, nos vamos a la parte de setting y en ahí nos aparece un enlace. Ese enlace es como que algo privado, tal vez. ¿Por qué? Porque también está su contraseña, con el cual van a poder trabajar lo que es el evento. Este evento, como ustedes pueden apreciar, es único. Ustedes pueden programar varios eventos, como ser, tal vez, un sensor de luz para que se activen las luces de sus hogares, de sus jardines. O ya sea, tal vez, para un invernadero a cierta temperatura, tal vez, humedecer lo que es la tierra. O ya sea, si es que existe mucha, poca luz, tal vez, darles más iluminación y demás, ¿no? Diferentes acciones. En la parte del código, como ustedes pueden ver, no es tan difícil. Tal vez acá, esto ya es... Los que han trabajado ya con la placa no de MSU, es una configuración bastante fácil de hacerlo. En esta parte de acá, he modificado, como les decía, ese enlace que nos genera, lo que es IFTTT, nos genera esta contraseña, este key, que es único. En el caso mío, yo lo he modificado en acá, solamente para mostrarles, les va a parecer algo así, algo parecido. Una cadena así de letras. En este caso, solamente la configuración es para conectar la placa a lo que es Internet, a nuestro Wi-Fi y demás. En la parte del loop, en acá, ya desde acá viene lo interesante. Acá tenemos los tres valores que les decía. En el caso del ejemplo, en el valor 1, vamos a introducir un valor random, en el 2 también. Ya en la variable valor 3, vamos a introducir lo que es el sensor de movimiento. Cuando detecte un movimiento, ya, ¿no? Ahí vamos a poder... Acá lo mostramos, mostramos los tres valores. Acá tenemos esta función, enviar mensaje. Enviar mensaje, y vamos a trabajar estos tres valores. Y, ¿qué tenemos acá en la parte derecha? En esta parte de acá, hacemos la petición. Como les decía, la petición mediante protocolos HTTP. En esta parte, utilizamos lo que es el GET. Algunas personas que están, tal vez, enteradas de lo que es las peticiones HTTP, existen el GET y el POST. En este caso, vamos a introducir el evento. El evento que sería DISPRUEBA, la contraseña que nos ha generado, que les decía. Y vamos a mandar los valores. El valor 1, el valor 2 y el valor 3. Y también el host del IFTTT que nos genera automáticamente. Una vez ya hemos desarrollado eso, va a estar ya introducido el código en lo que es nuestra placa. Va a realizar lo que es el trabajo con el sensor. Y, mediante eso, va a realizar la petición web al IFTTT. Y el IFTTT, una vez realizada la petición web, que ha detectado algún movimiento, va a mandar eso y, mediante eso, va a realizar la otra acción. Como les decía, una acción va a generar otra acción. Entonces, acá, como podemos apreciar en la parte derecha, nos llega un mensajito. Con la hora y las variables. Como les decía, esto puede, no solamente tal vez, tal vez para este ejemplo que les mencionaba, lo estoy trabajando así. Y acá nos llegó un 1. Entonces, esto podemos, tal vez, traducirlo, por así decirlo, de que el 23 de marzo del año presente, a las 2 y 33, ha ocurrido un movimiento inesperado o ha ocurrido algo. Entonces, nuestro sensor ha detectado un movimiento inadecuado y podemos hacer una acción. Como les decía, también podemos enviar una captura, una foto. Eso ya podemos programarlo mediante nuestras cámaras IPs o ya sea un dispositivo celular también, ¿no? Y eso nos enviaría acá. Entonces, está abierto a muchas funciones. Es una plataforma increíble. Tal vez recomendarles o aconsejarles de que investiguen más. Y es muy bonito. Yo anteriormente, igual, trabajaba con lo que son los protocolos MQTT y era tal vez más complicado cuando no conocía esta plataforma. Entonces, esta plataforma me abrió los ojos. Incluso ya tiene otras opciones. Como les decía, tal vez, trabajar con lo que es Google Asistente. Entonces, directamente podemos conectar con eso y tal vez mediante comandos de voz podemos encender nuestras luces y conectar algunos dispositivos que están conectados también a nuestra red. El acceso a esta plataforma es gratuito. Ustedes se registran con lo que es su cuenta Google o cualquier otra con su cuenta Facebook, tal vez. Se registran y es gratuito. Tiene muy buenas opciones con lo que son la versión gratuita. Entonces, pueden trabajar para sus proyectos. Los que están más orientados a lo que son IoT, tal vez. Eso vendría a ser mi presentación. Tal vez algo corta, tal vez. Solamente quería mostrarles lo que es IFTTT. Lo grandioso que es, por así decirlo. Y que espero que les ayude, ¿no? Ahora sí, abierto a sus preguntas, tal vez. Muy bien, muchas gracias, Brian. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Pueden dejarnos sus preguntas en el chat de la transmisión. Muy bien. Acá ya tenemos una pregunta y nos dicen, ¿qué otros servicios lograste hacer con IFTTT? He logrado hacer, tal vez, conectar con lo que es Facebook. También, pónganse en el ejemplo de trabajar, tal vez, con un sensor de gas o de fuego. Poder postear en lo que es mi perfil, mi perfil de Facebook. Que ponerle que se está incendiando mi hogar o algo así. Un ejemplo, tal vez, muy gracioso, pero así. O auxilio o tal vez para que mis vecinos estén informados. También, tal vez, en un grupo vecinal, informar, ¿no? Que está sucediendo algo, algo inadecuado, tal vez. Eso. Muy bien, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia de usar IFTTT en vez de MQTT? Ya, tal vez el trabajo es de lo que es el protocolo. Son protocolos, diferentes protocolos, ¿no? Protocolo HTTP y protocolos MQTT. MQTT es, va más orientado a lo que es mensajería. Entonces, tiene un, sus servidores son diferentes. Servidor de mensajería, entonces, lo que hace es enviar un mensaje y ese mensaje tiene sus identificadores y demás. En cambio, esto realiza solamente, directamente una petición a nuestro servidor de IFTTT y esto ya lo manda. Entonces, en cambio, el otro era un mensaje y ese mensaje tenía que volver. Era como que más, tal vez más complicado en lo que se refiere a los servidores, a lo que yo vi. Muchas gracias. Acá también tenemos otra pregunta. Nos dicen, si necesitas internet, ¿con qué placas de Arduino se podría usar IFTTT? Existen varias placas y también existe lo que es esta placa, lo que es para trabajar con el router, ¿no? Es una placa que se conecta directamente a lo que se adecua. Es prácticamente el mismo tamaño a lo que es el Arduino. No recuerdo muy bien. Shell Ethernet. Eso. Ahora sí. Shell Ethernet, ¿verdad? Shell Ethernet. Shell Ethernet nos permite conectarnos mediante cables Ethernet a nuestra placa Arduino. Con eso podemos trabajar, ¿no? Y ese es el trabajo más fácil, se nos hace más fácil el trabajo. También podemos trabajar la misma placa Arduino con el módulo ESP. Eso. Muy bien. Justo acá también nos pregunta Gabriel. Muy interesante. ¿Qué módulos serían necesarios? Para trabajar con el Arduino, el módulo ESP. O también el Shell Ethernet, como les decía. Para trabajar con la misma placa Arduino, ¿no? Ahora también podrían incursionarse más o trabajar con otras placas, como es la NodeMCU también. Pero también ayudados de lo que es la plataforma Arduino, ¿no? Para no dejar de lado lo que es Arduino. Muy bien, Brian. Muchas gracias. Un honor haberte tenido acá con nosotros. Muchas gracias por compartir la experiencia y por la excelente ponencia que nos diste. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Tal vez algunas personas que, como decía, no estaban enteradas. Cuando yo descubrí esto, me abrió los ojos y dije, guau. Me ahorro. Gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias a ti. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad.